y que hay que encontrar un equilibrio entre la academia, las comunidades. Esto lo convierte en algo complejo, pero al mismo tiempo muy valioso. Los paisajes son libros abiertos que resguardan muchas historias. Algunas historias, generalmente las más antiguas, son de fenómenos que ocurren naturalmente en nuestro planeta, como las de erupciones volcánicas o las formaciones montañosas. Otras historias son de actividades humanas, como modificaciones en el paisaje por el pastoreo o la minería. Los mitos, costumbres o memorias colectivas registran estas historias, pero también el paisaje es un registro a nuestro alcance. Desde el siglo pasado, la humanidad se ha esforzado en proteger este registro. Es así como tenemos sitios arqueológicos, áreas naturales protegidas o geoparques. En este video hablaremos de estos últimos, lugares donde se resguarda la historia de la tierra, del paisaje y de los humanos. Estos son lugares que nos gusta ver, nos gusta estudiar y nos enseñan cosas a partir de la geodiversidad que hay ahí, como las diferentes rocas, suelos y formas que tiene el paisaje. Por ejemplo, en el geoparque Comarca Minera, en el estado de Hidalgo, desde hace algunos años se resguardan prismas basálticos, un paisaje geológico con gran valor estético, pero también se resguardan otros sitios con gran valor científico. Todas las cosas que tienen un gran valor para nosotros forman parte de nuestro patrimonio individual, como tu casa o la playera agujereada de tu equipo favorito. Y hay de todo tipo, los que resguardan grandes edificios, tradiciones culinarias, arte y adivinaste, rasgos geológicos. A esto le llamamos geopatrimonio y resguardarlo y visibilizarlo es la razón de existir de los geoparques. ¿Pero cómo encontrarías tu playera favorita en un mar de ropa? ¿Cómo encontramos el geopatrimonio en todo el ancho del mundo? Consultamos al doctor Carles Canet Miquel, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien hizo un mapa para identificar y clasificar el patrimonio geológico del geoparque Comarca Minera. La manera como procedimos fue agrupar las unidades geológicas para hacer un mapa geológico muy simplificado, con únicamente tres unidades. Tres unidades que son muy básicas, pero que reflejan que cualquier persona las puede percibir paisatísticamente, es decir, sin saber geología, y que los geositios que engloban tienen una coherencia. Esas tres unidades eran la más antigua, que es el Cretácico, que aflora solo localmente en el norte del geoparque y en el lecho de una barranca, que es la de Nesquilán. Entonces, son básicamente carbonatos del Cretácico, tienen por lo tanto una vegetación distinta, están en la zona más baja y cálida del geoparque, que es subtropical, y por lo tanto paisatísticamente son muy distintas y es una zona restringida, pequeña, de altísima biodiversidad en este caso. Y después reconocimos dos unidades geológicas. Una que incluye todo el vulcanismo, básicamente del Oligoceno hasta el Mioceno Medio, que en cierto modo tendría una afinidad con la Sierra Madre Occidental, con esos pulsos magmáticos, y que es donde se encuentra toda la riqueza minera que dio lugar al Distrito Minero de Fama Internacional de Pachucarreal del Monte, el más grande del mundo en su momento y el más productivo. Y claro, en esa unidad encontramos las minas, los tiros, las chimeneas, las casas de máquinas, las haciendas mineras, principalmente están allí, ligadas a esa zona. Además de un paisaje de las zonas más altas, con una geomorfología de rocas volcánicas, de un vulcanismo ya más antiguo, que es muy peculiar, por ejemplo en El Chico, que es un parque nacional ahí. Y por último, las unidades volcánicas más recientes, es decir, posteriores al Mioceno, que incluyen el Cerro de las Navajas, precisamente, básicamente Plioceno. Y algunos conos de escoria, los prismas basálticos, tienen una morfología distinta, tienen una cobertura vegetal normalmente de pinares o algunas zonas de cultivo, y tienen geositios muy orientados a la geología y a la geoarqueología. Después de eso, pues se hizo la geolocalización de los geositios para ver exactamente su distribución y entender esa coherencia o ese discurso general del geoparque y de cada unidad geológica. Los geoparques resguardan sitios con minerales, fósiles o rocas, únicos o poco comunes, o estructuras geológicas y paisajes dignos de libros de texto o de unas fotos para el Instagram. Pero también resguardan sitios del paisaje geológico que influyen en la sociedad o que han influido previamente en la historia y cultura de las sociedades humanas. Un requisito esencial de partida para iniciar un proyecto de geoparque es haber identificado algunos elementos geológicos de interés internacional. Eso está en la definición que tiene la UNESCO en su página sobre los geoparques. Entonces, ese es el primer paso, encontrar esos elementos y nosotros encontramos varios de interés internacional que están expuestos en la zona y descritos en el mapa que se publicó. Estos sitios de interés internacional incluyen el Cerro de las Navajas, como he mencionado, pero además otros muy famosos como los prismas basálticos de Santa María Regla, que además de ser el ícono o el emblema turístico del estado de Hidalgo y el sitio más visitado dentro del geoparque con alrededor de 200.000 visitas al año, lo cual es mucho para el sitio geológico, además tiene un valor muy especial para la historia de las geosciencias, ya que en 1803 fue visitado por Alexander von Humboldt, quien los estudió y son unos bocetos muy precisos a lápiz y después lo replicó a través de la técnica del grabado y las copias se difundieron por toda Europa en ese momento, básicamente. Los geoparques han revitalizado económicamente a zonas rurales, pues promueven turismo sustentable de naturaleza, talleres, visitas a museos o actividades divertidas relacionadas con el paisaje del geoparque. El discurso científico no está para reemplazar eso, sino para enriquecerlo. El turista debe saber que existe una serie de folclore, una tradición oral, que enriquece ese lugar, ese paisaje, ese conocimiento, esa visita, pero que además esto está enmarcado en un contexto científico. Hay una información científica que no está contrapuesta con lo otro, ¿no? Y precisamente en este sentido se está trabajando en una ruta temática de ciencia y arte que contempla pues tanto el dibujo científico y la fotografía, la pintura del paisaje, la literatura formal, la literatura autor y también la literatura popular. En los geoparques no se trata solo de resguardar elementos estáticos como las montañas o los suelos. También se trata de permitir que los procesos más dinámicos, como los cambios en el cauce de un río, sigan sucediendo conforme a sus ciclos naturales, pues cualquier cambio en estos procesos representa una amenaza para la geodiversidad. Algunos geoparques son territorios donde algunos procesos geológicos son acelerados por actividades humanas como la agricultura excesiva. Estas actividades humanas han provocado transformaciones irreversibles en los paisajes naturales, como erosión acelerada y contaminación en cuerpos de agua. En estos lugares, las comunidades también han implementado actividades para revertir estos efectos y recuperar el ecosistema. Los ejidos son los depositarios de esta riqueza natural y las entidades que realmente lo pueden gestionar de acuerdo a su propio reglamento y a la ley agraria. Entonces, eso es muy noble porque se puede trabajar con las asambleas ejidales, proponer proyectos, formas de trabajar. Por ejemplo, ahora estamos con un ejido, el ejido San Sebastián en Huáscaro Campo, que aceptó candidatarse como el primer parque cielo oscuro de la Dark Sky Association, cuya sede está en Arizona. El problema es que muchas veces pasamos por estos lugares sin darnos cuenta que lo que está alrededor es patrimonio geológico. Esta falta de información y de medidas de conservación y regulaciones provocan la degradación irreparable de elementos geológicos y del paisaje que aún no han sido designados como geopatrimonio. Los geoparques y las zonas de patrimonio geológico son la onda. Nos ayudan a mantener en funcionamiento equilibrado, recíproco y sustentable la relación entre la sociedad y el paisaje, promover la cultura geológica en la población a través del geoturismo y la divulgación y conservar sitios de investigación para la comunidad científica. Por eso es importantísimo que no dejemos desaparecer proyectos como estos. ¿Ustedes qué opinan planetarios? ¿Ya han visitado un geoparque? ¿Conocen otros sitios geológicos increíbles? Déjenlo en los comentarios y si quieren saber más consulten este y otros artículos en terradigitalis.unam.mx